En diciembre, heladas, migas y almuerzos. Jornadas gastronómicas de otoño con productos del Camp Delch. Los mejores platos hechos con productos de nuestra tierra. Calabazas, boñatos, alcachofas, granadas, habas, dátiles, caquis y naranjas. Del campo a la mesa. Del 2 al 12 de diciembre. Descubre los establecimientos participantes en nuestra web. Organizan las Concejalías de Comercio y Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Elche.